Música Murió Lolita, la orca que iba a ser liberada luego de pasar 50 años en cautiverio en un acuario. El animal fue capturado en 1970 cuando apenas tenía 4 añitos. Luego su destino la llevó a ser vendida a un acuario en Miami donde se encargaba de entretener a todos los visitantes que pagaban por su show. Lolita logró compartir parte de su cautiverio con Hugo, una orca macho, que se terminó suicidando 15 años después de ser capturado por la desesperación de vivir en ese lugar. Existen pruebas que dicen que los cetáceos son seres totalmente sociables y libres. Debido a ello, su vida en cautiverio es una tortura y la corta drásticamente, ya que en promedio un cetáceo puede llegar a vivir hasta 80 años. Un tercio de las orcas cautivas en el mundo se encuentran en Estados Unidos. Al momento de ser capturadas, son vendidas ilegalmente a diferentes acuarios y se encargan de comprarlas con el simple afán de entretener a las personas. Se calcula que hay 6 millones de animales cautivos en el mundo que se encargan de satisfacer las curiosidades de los visitantes, reprimiendo sus instintos naturales, llevado a frustraciones permanentes ante la falta de libertad y de no poder comportarse de la forma en que lo harían en su medio natural.